11 razones por las que tienes ojos secos. El ojo seco es una causa común de consulta no solamente a nivel de oftalmología, sino en consultorios de medicina general. Muchas veces las personas tienen el problema de ojo seco durante mucho tiempo y no consultan, ya que no asocian los síntomas que pueden ser inespecíficos con esta afección. Pero el ojo seco puede ser expresión de otra patología general más importante y por ello se debe realizar siempre una evaluación adecuada para determinar su causa. En general, el ojo seco es más frecuente en mujeres que en hombres, probablemente debido a causas hormonales, pero existen otros factores de riesgo importantes. Pero, ¿sabes a qué se considera ojo seco exactamente y qué causas y qué factores te ponen en riesgo de sufrir esta afección? ¿Sabes cómo prevenirlo y tratarlo? Quédate viendo este interesante video, donde te explicamos todo lo que necesitas saber de esta afección ocular tan común. ¿Qué es el ojo seco? El ojo seco o la enfermedad de ojo seco también se conoce como síndrome de ojo seco o queratoconjuntivitis seca. Representa uno de los motivos de consulta más frecuentes a nivel de oftalmología. La prevalencia de este síndrome varía de acuerdo a los diferentes criterios que se usan para su diagnóstico. Sin embargo, la mayoría de los estudios ubican una prevalencia que puede oscilar desde un 5 hasta un 50% de la población y puede llegar a ser tan alta como 70% en individuos que usan computadores durante toda su jornada laboral. Se ha determinado que es más común en asiáticos en comparación a individuos occidentales, aunque no se sabe la causa exacta. Sin embargo, las condiciones climáticas y ambientales juegan un rol fundamental. El ojo seco ocurre cuando no hay una producción normal de lágrimas, que permite una lubricación de la superficie del ojo, o bien porque la lágrima se evapora demasiado rápido. Ambas condiciones pueden ser provocadas por numerosas enfermedades y están condicionadas por varios factores de riesgo que te mencionaremos a continuación. Las lágrimas que se originan a nivel glándulas ubicadas en los labios de los ojos tienen una función de mantener los ojos limpios y además disminuyen la probabilidad de sufrir lesiones. Sin lágrimas adecuadas, además se puede presentar visión borrosa, ya que favorecen la refracción para mantener una visión normal. El ojo seco puede provocar adicionalmente numerosas afecciones crónicas y provocar pérdida progresiva de la visión. Se estima que en los Estados Unidos, 17 millones de personas en el año 2020 tienen el diagnóstico de síndrome de ojo seco y que unos 6 millones de personas pueden permanecer con esta afección sin diagnóstico. 5 causas del ojo seco Número 1. Producción inadecuada de lágrimas. En la mayoría de los casos, el síndrome de ojo seco es ocasionado por una baja producción de lágrimas. La producción de lágrimas puede disminuir por varios motivos. Puede ser por motivos hormonales. Por ello, las mujeres tienden a tener más ojo seco que los hombres. También la producción natural de lágrimas va disminuyendo a medida que avanza la edad. Por estos motivos, luego de la menopausia, el riesgo de síndrome de ojo seco es mucho mayor. También puede deberse a una deficiencia de vitamina A, que es una entidad bastante rara en los países occidentales, ya que los requerimientos diarios de esta vitamina se logran obtener fácilmente con una dieta promedio. Algunas condiciones médicas como enfermedades autoinmunes tales como lupus o artritis reumatoide, enfermedades tiroideas y diabetes, también pueden provocar ojo seco debido a la producción de disminuida de lágrimas. Por último, las lesiones oculares como inflamación por quemaduras o por radiación, antecedente de cirugía ocular, sobre todas las cirugías láser que se usan para corregir los problemas refractivos como la miopía, tienden a provocar disminución de la producción de lágrimas. Número 2. Lágrimas de baja calidad. Pero no solamente se trata de una producción baja de lágrimas, también una mala calidad de lágrimas puede provocar ojo seco. Las lágrimas no están constituidas solamente de agua, sino que también tienen secreción mucosa y elementos coloidales que permiten en conjunto la lubricación del ojo. Los desequilibrios entre los componentes mucosos de las lágrimas pueden también generar síndrome de ojo seco. Número 3. Medicamentos. Algunos medicamentos también pueden provocar síntomas de ojo seco. Los antihipertensivos, antialérgicos, antidepresivos, tratamientos hormonales y descongestionantes nasales están entre la lista de medicamentos que favorecen la aparición de ojo seco. Número 4. Factores ambientales. Factores ambientales pueden provocar ojo seco, el clima con mucho viento, aire seco y la exposición a contaminantes ambientales y ocupaciones en la cual se requiera fijar la vista en la lectura o el uso de equipos electrónicos durante mucho tiempo. Puede favorecer ojo seco. Número 5. Otros factores. Existen otros factores que pueden también contribuir a la aparición de ojo seco, tales como el uso inadecuado de lentes de contacto, así como las inflamaciones a nivel del párpado, llamada médicamente blefaritis o las personas que tienen parálisis del nervio facial con dificultad para el parpadeo regular. 11 razones por las que tienes ojos secos. Número 1. Alergias crónicas. Las personas que sufren de alergias respiratorias nasales y conjuntivales tienen una mayor predisposición a sufrir ojo seco, sobre todo si estas alergias se desencadenan por cambios ambientales o agentes contaminantes del aire ambiente. Las alergias provocan alteraciones inmunológicas que resultan en inflamación de la superficie ocular. Estudios han sugerido que la reducción del volumen de lágrimas dificulta la eliminación de antígenos alergénicos en la superficie ocular en pacientes con algunas alergias específicas, lo que exacerba la reacción del propio organismo, aumentando el ojo seco. De manera similar, se ha demostrado que las alergias alteran la estabilidad de la película lagrimal, lo que contribuye al ojo seco. Número 2. Cirugía ocular LASIK. La enfermedad del ojo seco se considera la complicación postoperatoria no refractiva más frecuente después de la cirugía refractiva. Los síntomas incluyen visión fluctuante y sensación del cuerpo extraño en el ojo, lo cual disminuye la calidad de vida. Se ha reportado que alrededor del 95% de los pacientes experimentan algunos síntomas de ojo seco inmediatamente después de la cirugía con láser refractivo. Después de un mes de la cirugía, el 60% de los pacientes experimentan síntomas de ojo seco. El ojo seco postcirugía refractiva a menudo alcanza su punto máximo en los primeros meses después de la cirugía y los síntomas desaparecen gradualmente en la mayoría de los pacientes durante el año posterior a la cirugía. Número 3. Uso prolongado de lentes de contacto. Se estima que 140 millones de personas en todo el mundo usan lentes de contacto como medio de corrección de errores refractivos, una cifra que se ha mantenido relativamente estable durante la última década, a pesar de la inversión realizada en la mejora de la tecnología de lentes de contacto. Esto se debe en gran medida a que entre el 10% y el 50% de los usuarios abandonan el uso de lentes de contacto dentro de los tres años posteriores a su inicio, siendo la razón más común citada la incomodidad por lentes de contacto y el 70% de las personas reportan ojo seco al final del día. Según los síntomas en personas que usan lentes de contacto, la sensación de ojo seco es más común, con un 40% de los usuarios de lentes de contacto blandos que informan este síntoma y un 25% sufre síntomas de moderados a graves, lo que lleva a una disminución de tiempo de uso. Número 4. No parpadear lo suficiente. Para mantener la lubricación normal de la superficie ocular, no solo se tiene que producir lágrimas en cantidad y calidad suficiente durante todo el día, sino que también es preciso que el parpadeo natural se haga en una frecuencia normal. Esto quiere decir que a medida que parpadeamos menos, la distribución de la lágrima en la superficie ocular se dificulta y esto trae como consecuencia ojo seco. Parpadear poco puede ocurrir por algún defecto a nivel muscular, por ejemplo en los casos de parálisis facial periférica, pero en la actualidad la principal causa es la lectura prolongada o el uso de dispositivos electrónicos durante el largo tiempo. Número 5. Enfermedad de la tiroides. Algunas enfermedades de la tiroides, como la enfermedad de Graves, que cursan con hipertiroidismo, se caracterizan por provocar una anomalía que se llama exoftalmos, en la cual se empuja el globo ocular hacia afuera. De esta manera, queda una mayor exposición del globo ocular que dificulta la lubricación normal y provoca ojo seco. Número 6. Enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes se desarrollan anticuerpos contra células del propio organismo, el ejemplo clásico del lupus eritematoso sistémico y la artritis remautoidea. Pero también está el síndrome de Sjogren, que puede provocar ojo seco. El síndrome de Sjogren primario es un trastorno autoinmune que afecta a todo el organismo, pero comúnmente se presenta con sequedad, que afecta los ojos y la boca, debido a la inflamación crónica de las glándulas, lagrimales y salivales. Hasta la mitad de los individuos afectados también desarrollan afectación en otros órganos, como las articulaciones, la piel, los pulgones, el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso y los riñones. Esta afección se asocia frecuentemente con otros trastornos autoinmunes, incluida la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. El síndrome de Sjogren se trata del reemplazo de la humedad en los sitios glandulares afectados y disminuye la respuesta autoinmune a nivel local y sistémico con corticoesteroides o inmunomoduladores. Número 7. Queratitis por exposición. La superficie anterior del ojo o capa córnea puede sufrir alteraciones que van desde la inflamación a las úlceras provocadas por lesiones directas o bien por exposición a exceso de sol o frío, provocando ojo seco. Enfermedades propias de la córnea como el queratocono también predispone esta afección. Número 8. Deficiencia de vitamina A. Se ha descrito la deficiencia de vitamina como una causa de ojo seco. Sin embargo, la deficiencia de esta vitamina es muy rara en la mayoría de los países occidentales, ya que los requerimientos diarios se logran con mucha facilidad con una dieta regular. Sin embargo, hay casos en los cuales es necesario reemplazarla para mejorar este síndrome. La deficiencia de vitamina A genera toda una serie de síntomas en todo el organismo y debe ser evaluada por tu especialista antes de iniciar una terapia o automedicarte con esta vitamina. Número 9. Exposición excesiva a la luz azul. Se ha terminado ampliamente el efecto de la luz azul emanada por dispositivos electrónicos como computadoras y celulares sobre el ojo. Esto provoca una disminución importante en el parpadeo y por tanto una menor lubricación de la superficie ocular. Cuando miramos las computadoras o los celulares, disminuimos la cantidad de parpadeo por minuto de forma inconsciente. Número 10. Edad. A medida que avanza la edad, va disminuyendo la cantidad de lágrimas y la cantidad o la secreción de lágrimas a través de las glándulas oculares, por lo que es más común experimentar ojo seco. Número 11. Causas hormonales. Igualmente, se ha visto que las hormonas femeninas mejoran la lubricación de la superficie ocular con una mejor calidad de lágrimas. Por ello, en el caso de las mujeres en la etapa de menopausia, así como las que reciben algunos tratamientos hormonales específicos, pueden experimentar ojo seco. ¿Cuándo ir al doctor? Los síntomas de ojo seco pueden presentarse de diferentes maneras. Sin embargo, si comienzas a tener problemas visuales, dolor o ardor ocular, o mantienes el ojo rojo, es importante que consultes con tu oftalmólogo. La mayoría de los casos, el tratamiento del ojo seco es bastante sencillo. Se puede resolver fácilmente, sobre todo si seas en fases iniciales. Presta atención a los síntomas oculares, sobre todo si usas lentes de contacto o usas computadora por motivos de trabajo durante largos periodos de tiempo. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del ojo seco depende siempre de la causa y de la severidad del problema. La mayoría de los problemas oculares debido a ojo seco se suelen resolver corrigiendo ciertos hábitos, mejorando el uso de lentes de contacto o el uso de gotas lubricantes a nivel ocular, conocidas popularmente como lágrimas artificiales, que mejoran la humedad a nivel de la superficie. También se puede usar soluciones más viscosas si el problema de la sequedad ocular es muy severo. El oftalmólogo también puede usar unos tapones lagrimales que se colocan en el sitio de drenaje de las lágrimas a los lados del ojo, para mantener la lágrima durante más tiempo en la superficie ocular. Este tipo de tapones se usa de forma temporal y lo hace el oftalmólogo en casos específicos. Medicamentos. La mayoría de los trastornos para ojos secos se usa de forma atópica a través de gotas. En muy pocos casos es necesario usar medicación vía oral, y esto se reserva sobre todo para el caso de síndrome de Sjögen, o casos seleccionados de ojo seco muy severo, asociado a patologías generales. El medicamento que se usa con más frecuencia es la ciclosporina, que puede aumentar la producción de lágrimas y reduce el daño a nivel de la superficie ocular. Es un medicamento que tiene múltiples efectos secundarios y que se debe administrar bajo estricta vigilancia médica. En algunos casos de problemas inflamatorios o infecciones, es posible que además de las lágrimas artificiales, se indiquen gotas con corticoesteroides o antibióticos. También existen algunos medicamentos que pueden mejorar la producción de lágrimas, tales como la pilocarpina. Cirugía. En casos más graves o cuando existe algún otro tipo de daño a nivel ocular, es preciso realizar alguna cirugía. La cirugía que más se realiza en estos casos se basa en la obstrucción de los orificios drenaje de las lágrimas, lo cual hace que la secreción de las lágrimas permanezca en la superficie ocular por más tiempo. Remedios caseros. Hay algunas medidas que puedes tomar sin necesidad de consultar a tu médico y que pudieran ayudar en algunos casos. Un estudio reveló que el uso de suplementos de ácidos grasos omega-3 puede mejorar la calidad de la lágrima y con ello, los síntomas de ojo seco. Otra medida que puede ser útil es usar un humidificador en tu cuarto para disminuir la sequedad de los ojos, sobre todo si está en un ambiente muy seco o se usa aire acondicionado o ventiladores para mejorar la temperatura del ambiente. Se puede prevenir. Algunas causas de ojo seco están vinculadas a enfermedades generales, por lo que es difícil hacer prevención en estos casos. Sin embargo, el mayor porcentaje de casos está vinculado a hábitos de vida, que sí se pueden mejorar. Entre las medidas preventivas está mejorar el parpadeo cuando estés mirando una computadora y evitar el uso de computadoras, libros o celulares en periodos largos en forma continua. Humedificar los ambientes cerrados donde permanezcas durante más tiempo, como es el caso de tu habitación. También el uso de gafas de sol cuando se está al aire libre durante mucho tiempo. Evitar el cigarrillo y el humo del cigarrillo, que puede provocar mayor sequedad. Y usar lágrimas artificiales de venta libre, si por tu trabajo necesitas usar computadora muchas horas. El ojo seco es un síntoma muy común y se puede corregir la mayor parte de las veces, mejorando algunos hábitos, sobre todo en esta época donde usamos tanto computadoras y celulares. Pero, es importante que recuerdes también que el ojo seco puede ser una manifestación de un problema general de tu organismo, que se requiera atención, por lo que no dejes de consultar al médico si presentas este síntoma durante mucho tiempo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. 11 razones por las que tienes ojos secos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.